Bienvenidos al canal, hoy os traigo una nueva comparativa Para mi los dos grandes dispositivos del año Junto al Pixel 2 XL, no olvidemos Pero este Note 8 y este LG V30 Que para mi el V30 en diseño se lo puedes llevar en la palma a todos Para mi este dispositivo ha acaparado todas las mejoras Que puede llegar a tener un terminal actual Sin contar lo que es su cámara de selfie Pero acapar todo lo que son las mejoras posibles a mi parecer Dentro de lo que son los mejores dispositivos del momento Vamos a hacer una comparativa Hablando de su pantalla, su batería, su rendimiento Y vamos a hacer la muestra de rendimiento con algunas aplicaciones Al igual que ya hice anteriormente con el OnePlus 5T, con el Note Siempre he estado haciendo un poco de comparativas Me gusta mucho a nivel de fluidez, como van También lo hice con el E-Pro 3, con el X727 Por cierto, estoy esperando ya mi LEMAX 3 Por fin, menos mal Pensé que se había perdido el paquete Pero no, lo tiene parado a aduanas Así que tendré que pagar 40€ seguramente Aunque no lo compré con envío rápido Lo compré con envío estándar Para que en principio no pasara por aduanas No tendré que pagar ese incremento de dinero después de 40€ seguramente Así que nada, espero que os guste Dentro vídeo Bueno, vamos a hacer un revisado de estos dispositivos Para mí los dos dispositivos del año Mirad que terminación tiene un terminal u otro LG se ha, podríamos decir que se ha copiado En terminación con lo que es el dispositivo de Samsung Es un, como he comentado en mi anterior vídeo Es un híbrido entre un S8 y un LG G6 Pero yo creo que han dado con la tecla, con esta doble cámara Con el sensor de huellas en la parte trasera La cámara delantera, así que es lo que peor tiene Antes que nada, también comentaros que estoy haciendo la grabación Con el Samsung Galaxy Note 4 Con su cámara de 16 megapíxeles Quiero traerlo al canal, quiero compararlo con dispositivos actuales Que están en el rango de precio de unos 200€ Al igual que este dispositivo de Samsung Que ya tiene ya 4 años en el mercado Que lo sepáis Para que veáis lo que es su enfoque La calidad de imagen que tiene Y seguimos con, viendo estos dos grandes dispositivos Para mí son los dos dispositivos del año Los dos terminales se fueron sacados en agosto de 2017 Hace ya 4 meses aproximadamente En dimensiones, este V30 es un cañonazo En el sentido de que es un teléfono súper compacto Yo me gustaba mucho el OnePlus 5T Pero viendo este dispositivo, su diseño, lo fino que es La terminación trasera con su cristal Para mí es de lo mejor, de lo mejor, de lo mejor Exquisito, como comenté en mi anterior vídeo Es que es impresionante lo que es las dimensiones que ha llegado a alcanzar este dispositivo Estaba viendo comentarios que realizaban sobre el terminal Viendo lo que es el revisado que le hizo Shataka O Shataka, o como se pronuncie Y había comentarios que hablaban de dispositivos que tenían marcos por los laterales Como que iba a ser un... O sea que realmente iba a ser lo peor de LG otra vez, otro año más Y es que estoy totalmente en desacuerdo con lo que están comentando Es que para mí, cuando tengáis este dispositivo Y lo tengáis en la mano, hagáis grabaciones Estéis el día a día con él Os daréis cuenta que es que no tiene nada que envidiarle a un Note 8 Un Goldbeacher XL y supera en crecer a un iPhone X Desde mi parecer Es que es un dispositivo súper completo, súper económico Este es el modelo del V30, el Plus El que trae 128 GB de memoria interna Acaba de bajar más todavía en E-Global 650 euros, un precio regalado Yo puedo pensar que en calidad de precios no puede existir nada mejor Es que no puede existir nada mejor 450 euros también está en el XZ Premium Que lo está viendo precioso Un terminal súper potente Que tampoco lo ha mencionado nadie este año Y también es de valorar bastante Sí que es verdad que sus diseños se han quedado muy atrás Estos de Sony Ya se está hablando del nuevo dispositivo de Sony Con los marcos, o sea, sin marcos en absoluto Una mínima franja en lo que es la parte baja Por si queréis echarle un vistazo Y bueno, comentar las dimensiones de un dispositivo a otro Vamos a hablar de los grosores Porque en dimensiones ya estamos viéndolos 8,6 en el modelo del Note 8 8,6, ¿vale? Que es bastante gordito O sea, 7,4 milímetros de grosor En este modelo de LG Es que no hay competencia en ese sentido Es impresionante Lo que es el diseño Cómo han podido meterle la misma batería En un dispositivo u otro Que son 3.300 miliamperios Tanto en uno como en otro Viendo en las 6 pulgadas de LG A mí me ha llegado al día completo Sin embargo, el Note 8 no te va a llegar al día completo Seguramente si le das mucha caña A las 7, a las 8 de la tarde Ya está finiquitado Así que es verdad que Los 195 gramos que pesa el Note 8 Es por su tamaño Esta pantalla que es impresionante Para mí es de lo mejor De 6,3 pulgadas Es super AMOLED Pero viendo lo que son un dispositivo u otro Para mí, los dos Son mis dos mejores móviles Son los favoritos Puedes comprar este Note 8 En diferentes colores Negro, azul, oro, gris Y este dispositivo de LG En negro, azul, oro y blanco La tecnología de su pantalla LG OLED Que la fabrica directamente LG Que también son fabricantes de pantallas Super AMOLED en el Note 8 Super pantalla Impresionante Los brillos Le han dado la calidad máxima Que puede llegar a tener un dispositivo En una pantalla Y lo tenemos en este Note 8 Para mí es la mejor pantalla que existe Mejora cualquier fabricante Cualquier teléfono Y es lo máximo Cuando quiere tener una super pantalla El Note 8 Es vuestro teléfono Pero sin lugar a dudas Hablando de su potencia Que es el vídeo Que realmente quiero que veamos Para comparar este nuevo LG V30 Respecto al Note 8 Ya que los dos son versiones actuales Desde hace 3 o 4 meses Podemos ver la potencia directa Tanto en un dispositivo como en otro Este Note 8 Ya ha sido la comparativa Con el OnePlus 5T Pero vamos a verla con este LG V30 Este LG V30 Tiene un Qualcomm 835 Y este Samsung Utiliza su propio procesador El Exynon El 9 Octa 88 95 Y el 835 El Qualcomm Snapdragon Los dos son octa-core Sin embargo La frecuencia de reloj En el V30 Es un poco más aumentada En 2.45 Respecto a su Note 8 O sea Referente a la diferencia Con el Note 8 Que a 2.3 Sin embargo El V30 Tiene un Qualcomm Adreno 540 Que es su GPU Y una Mali G71 En el Note 8 Son dos cañones impresionantes Tanto en un dispositivo como en otro No vais a notar mucha mejoría A la hora de Cuando estéis con un terminal u otro Vamos a verlo en diferentes aplicaciones Vamos a cerrarla Todas Mirad como va De fluido Las dos Le he dado lo que es Opciones de desarrollo Para poder quitar Lo que es La fluidez Lo que son las animaciones Tanto en un terminal u otro ¿Vale? Para que lo tengáis en cuenta Que aumenta Lo que es el rendimiento Dispositivo En animaciones Vamos a empezar por Geometrics A ver como se comportan Son dos Dos bestias Vamos a salirnos Vamos a darle volumen Vamos a entrar en AliExpress Son muy parecidos En rendimiento Tanto en un dispositivo Como en otro Si que es verdad Que el Note 8 Tiene 6 GB de memoria RAM Respecto a las 4 GB del V30 Comentar también Que el Note 8 Tiene 180.000 puntos En AnTuTu A diferencia del LG V30 Que tiene un rendimiento De 160.289 Son muy parejos En cuanto a rendimiento 20.000 puntos Tampoco creo yo Que sea demasiado Vemos como se mueven Los dos Muy similares Vamos a seguir Con Alpha 8 Si que es verdad Que hablando de sensores Por ejemplo El Note 8 Tiene sensor De todo Cardiaco De estrés En su parte trasera Tiene un montón De detalles Que no puede llegar A tener el LG V30 Tampoco Lo he analizado Si que he visto Que hay diferentes Sobras en la parte trasera Mirad Pero yo creo Que no va a ser Nada relacionado con ello No lo he investigado suficiente ¿Por qué? Porque al final Lo voy a vender No puedo Me va a salir un comprador Y lo quiere ya 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 Y ahora dentro de una hora Lo soltaré Así que no podré Hacerle más comparativa Esperaré Que baje el dispositivo Es una pena Que el LG Baje tanto de precio Pero si que es verdad Que después Después de unos meses Directamente estará En 450 euros Como está ahora mismo El LG EG6 Y si que será un regalo Será lo máximo Y seguramente Lo tendré como móvil personal Sin lugar a dudas A diferencia de este Note 8 Que en principio Es mi móvil personal Porque me gusta mucho Su pantalla Su fluidez Y como va el dispositivo Vamos a entrar Dentro de Death Trigger 2 Uno de mis mejores juegos De zombies Un cañonazo Los dos tienen LED de notificaciones En cuanto a cámaras Ya vimos Lo que es la diferencia Tanto uno como el otro Si que es verdad Que en la noche En la noche Es mejor el Note 8 Pero el LG Hace unas fotos increíbles Y para mi La mejor cámara Si me te cuida Que compro un teléfono Por la cámara Si que es verdad Que me compraba Las TLLG V30 Por su gran angular Solamente por eso No por calidad fotográfica Que si que es verdad Que el Note 8 Para mi Es la mejor cámara del mercado Superando Al iPhone X Y al Google Pixel 2 XL En su selfie El Google Pixel 2 XL Es el mejor Este juego Voy a descargar Es super chulo A mi me encanta Este niño chico Pero me gusta muchísimo Parece una tontería Pero me gusta un montón Echarle un ojo Descargarlo Porque es que Es super entretenido Me gusta muchísimo Más que otros dispositivos Otros juegos Perdón Pero me gusta muchísimo Una aplicación Que me gusta mucho Para pantallas OLED O pantallas AMOLED Que podéis verlo Directamente Se llama AMOLED MNMLX Descargarlo Porque podéis descargar Un montón de fondos Super chulos Para mi Es de las mejores aplicaciones A la hora de cargar Podemos ver el rendimiento Tanto en un dispositivo Como en otro LG ha vencido En este lugar Un detalle también importante Que tenéis que tener en cuenta A la hora de hacer grabaciones Que la configuración Que él tiene En el V30 Supera al Note 8 No tanto Porque en cámara Estamos hablando Que son dos terminales top Dentro de la gama De cámaras Vamos a ver Número de seguimiento Es que la verdad Que es impresionante El rollo que he tenido Con los números de seguimiento Estoy todo loco Todo el día Esperando teléfonos Para enseñaroslos Porque es que Me encantan los terminales Y es que Yo me desvivo por ellos Porque me encanta Es que Lo máximo Colombia Por ejemplo Mirad como se comportan Muy parejos Vamos a ir Ahora A otra parte del planeta Moscú Ahí hace muchísimo frío Son muy parejos Aquí vemos que el LG Se comporta un poquito Más rápido Vamos a seguir Con Minium Rus Vamos a ver Cómo se comportan Los dos Tienen Bluetooth 5.0 Para un bajo consumo energético Tenerlo en cuenta Siempre ese tipo de detalle Que tenga siempre Actualizaciones En lo que es En el Bluetooth Porque mejora muchísimo Lo que es la batería Cuando estáis con el Bluetooth Del coche Con dispositivos como Smartwatch Y demás Se nota muchísimo Vamos a entrar Vamos a ir Galicia Vamos a ir a Galicia El V30 Es un cañonazo Esta frecuencia de reloj Aumenta un poco Ese tipo de rendimiento Pero es inapreciable Vamos a entrar En las redes sociales Facebook Son muy aparejos Vamos a entrar TripAdvisor Ahí se lo lleva Este Note 8 Vamos a entrar Instagram Ahí mi Kike Vamos Toma Toma Y ya está Ya se ha terminado Ya poco más que contaros Los dos son dispositivos Impresionantes Como siempre Os comento Son mis dos móviles Preferidos Los dos Tienen Android 7.1 Ninguno de los dos Tienen actualizaciones Todavía Si que se ha hablado Que este modelo Internacional V30 Plus Ya está Con la beta De 8.0 Oreo Al igual que el Note 8 Pero Ninguna ni otra La tiene a nivel OTA Que es un detalle Que tenéis que tener Importante A la hora del selfie Si queréis comprar un dispositivo Por el selfie Y por el modo retrato Compraros un Note 8 Su sensor de huellas No me gusta absolutamente nada En este Note 8 Sin embargo Es súper completo En el V30 En su diseño Los dos son IP68 Podéis meterlo en la piscina Ahora que dentro De unos meses Llega la época de playa De piscina Es un acierto Tiene un dispositivo acuático Para mí es de lo mejor Yo no puedo vivir Sin un dispositivo Que no pueda meterlo en el agua Importante Siempre se detalle Para mí Así que nada Espero que os guste Darme un buen like Y suscribiros al canal Y espero que me veáis En el siguiente vídeo Un saludo